Muy buenas a todos, bienvenidos gente a un nuevo vídeo del Fortnite. En este vídeo os traigo la guía para completar todas las misiones de Dragon Ball. Tenemos aquí bastantes misiones, deciros que pronto pues van a salir unas cuantas más, pero de momento os traigo la primera parte de estas misiones que vais a poder estar consiguiendo pues este moticono, también pues subir creo que un nivel o varios niveles, luego este graffiti y finalmente vais a conseguir esta mochila, la mochila de Radar Dragón, todo esto totalmente gratis pronto, pues al igual que se nos van a desbloquear más misiones también podemos desbloquear más recompensas, muy importante porque estas recompensas las vamos a desbloquear pues al alcanzar cierto nivel de poder en esta nueva página de Dragon Ball y la recompensa final sería el Aladelta de Shenron. Así que bueno gente, como siempre antes de empezar con la guía os dejo muy rápidamente el código de mi canal que es R.S.S.Y.T. por si alguien quiere comprar alguna cosita, las skins de Dragon Ball o cualquier otra cosa en la tienda de Fortnite que les agradece muchísimo todas vuestras compras y todo vuestro apoyo si esta guía y este vídeo os ha gustado y os ha servido ayuda a dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal y compartir el vídeo. Bueno gente, tenemos un total de dos semanas para completar todo esto, empezamos con las misiones de calentamiento como veis a completar tres nos darán una esfera de dragón, una bola de dragón y al tener las siete pues obtendríamos ya el Aladelta de Shenron. Empezamos con la primera misión que es la de Abre Cápsulas de Corporación Cápsula, como veis pues tiene dos fases para completar esta misión pues simplemente tenéis que esperar un ratito en el aire o estar en algún sitio que hayan grietas o algún método para desplazaros rápidamente y estar atentos porque estas cápsulas pues aterrizan aleatoriamente no tienen una ubicación exacta y siempre descienden a partir de la primera tormenta, ¿vale? Cuando termina la primera tormenta, o sea que al cabo de un minuto de cuando empieza la partida pues como veis empiezan a descender estas cápsulas y vosotros tenéis que ir rápidamente a por ellas porque si no puede ser que otro jugador las abra. Pues esto lo tenemos que hacer un total de dos veces, tenemos que abrir estas cápsulas en una misma partida que yo lo he hecho en una misma partida o en varias partidas distintas. Una vez completada esta fase nos darían cuatro millones de unidades de poder y ya pasaríamos a la segunda fase que recoge la nube voladora o el Kamehameha en partidas distintas, ¿vale? Ya pues nos contaría esta primera vez que lo hemos hecho y deciros que para esta misión no hace falta que agarréis las cápsulas sino que podéis ir directamente en la personaje NPC de Bulma que ya os vende pues tanto el Kamehameha como la nube voladora pero eso sí, cuesta bastante dinerito, bastantes barras de oro o también podéis ir en las máquinas expendedoras de Goku que tenemos unas cuantas por todo el mapa de Fortnite. Ahora os voy a indicar las ubicaciones. Estas también pues nos permiten comprar tanto el Kamehameha como también la nube voladora y de hecho este desafío también lo podéis hacer si le robáis alguno de estos dos objetos, alguno de los enemigos en una partida, ¿vale? Las ubicaciones de las máquinas por aquí. Pues esto gente lo tenemos que hacer un total de cinco veces distintas. No hace falta utilizarlo, simplemente es agarrarlo, o sea, llevárnoslo en nuestro inventario y de esta forma ya nos contaría, ¿no? Cinco partidas distintas. Bueno, pues nos darían cuatro millones de unidades de poder más. Pasaríamos a la siguiente misión. Visita una ubicación de entrenamiento familiar. Y para completar esta misión pues vamos a tener que ir en la nueva ubicación que tenemos en el mapa de Fortnite de Dragon Ball que es ni más ni menos que la Kamehamehaos que ahora mismo os voy a indicar dónde se encuentra. Solamente tenemos que pasar por el lado, acercarnos y ya nos daría pues esta misión por completada, ¿no? Aunque os recomiendo que entréis y que le echéis un vistazo porque la verdad es que está muy guapa. Pues bueno, la ubicación de esta casa justamente por aquí. Y con esto pues ya tendríamos 11 millones de unidades de poder y ya obtendríamos la primera recompensa que es este emoticono. Goku sonriente. Bueno, pasaríamos a la siguiente misión. Comprar un objeto en una máquina expendedora de Dragon Ball. Nos darían dos millones de unidades de poder. Este desafío ya os hemos dado anteriormente pues dónde se encontraban estas máquinas, ¿vale? Una de ellas la encontramos aquí en Balsabotín. Y tenemos que estar comprando cualquier objeto de estos. Es decir, es que cuesta bastante dinerito. Cuestan 250 barras de oro. Así que, bueno, tenéis que tener un poquito de oro. Solamente lo tenemos que hacer una sola vez. Así que muy facilito. Bueno, por aquí os dejo las tres ubicaciones de las tres máquinas expendedoras para completar esta misión. Pasamos a la siguiente. Destruye objetos con un Kamehameha. En total pues tendremos que estar destruyendo 100 objetos. Obviamente pues antes tendremos que estar agarrando la arma mítica del Kamehameha. Que ya os he mostrado anteriormente cómo encontrarla. Encontrarla todas las formas. Y una vez pues tengamos el Kamehameha. Pues simplemente lo tenemos que estar utilizando en edificios que tengan bastantes objetos, ¿no? Y tenemos que intentar que la ráfaga pues le dé a todos los objetos que podamos. Son 100 objetos. Vais a tener que estar utilizándolo bastantes veces, ¿vale? Pero es muy facilita la misión. Que por cierto, ya con todo esto pues ya obtendríamos la siguiente recompensa que es esto, ¿no? Subida de nivel. Creo que nos regalan un nivel o unos cuantos niveles solamente por hacer esto. Por llegar a los 20 millones de unidades de poder. Pasamos a la siguiente. El recorrecir de distancia en una nube voladora. Como veis son un total de 1500 metros. Para este desafío pues otra vez tendremos que estar agarrando el objeto mítico. La nube voladora. Que ya os he mostrado también cómo conseguirla. Y simplemente pues estar dándole hasta que hayamos completado la distancia, ¿no? Como os digo, pues son 1500 metros y esta misión la podéis completar incluso en refriega de equipos. Y de hecho pues tiene usos ilimitados. Así que la vais a completar muy fácilmente. Pasamos al siguiente. Ve capítulos de Dragon Ball Super en el festival de capítulos de Dragon Ball, ¿vale? Este modo lo tenéis disponible aquí. Cuando seleccionáis cualquier modo de juego. Pero tranquilos que os dejo el código en la descripción del vídeo. También lo tenéis por aquí, justo por arriba, ¿vale? Pues tenemos que entrar y estar viendo un capítulo de Dragon Ball simplemente en esta pantalla gigante. Y ya tendríamos la misión completada. Pasamos ya a las misiones de entrenamiento de combate. Como veis aquí por completar tres también nos darían otra esfera de dragón. Empezamos con la primera misión que tiene tres fases. Únete a un duelo en partidas distintas. Que como veis pues tenemos que unirnos dos veces en uno de estos duelos, ¿vale? ¿Qué son los duelos? Pues los duelos son los antiguos contratos. Por aquí os dejo pues todas las ubicaciones donde podéis estar pues participando en estos duelos. Como veis ahora los contratos pues tienen esta imagen distinta. Pero que básicamente es el mismo funcionamiento, ¿no? Pues nosotros lo que tenemos que hacer para completar esta misión es simplemente darle al contrato en dos partidas distintas. No hace falta completarlo, ¿vale? Para esta misión en concreto solamente tenemos que hacer esto. Y ya con todos los puntos de experiencia, perdón, puntos de poder y los que nos han dado con esta misión ya obtendríamos este graffiti totalmente gratis que es otra de las recompensas que se llama Fusion. Bueno, pues pasamos a la segunda fase de esta misión que nos pide únete a un duelo en partidas distintas. Pues esto mismo que acabamos de hacer dos veces ahora lo tendremos que volver a hacer durante cinco partidas distintas. La verdad es que es un desafío un poquito pesado pero es muy facilito. Pues bueno, nos darían tres millones de unidades de poder y pasaríamos ya a la siguiente fase que ahora vamos a tener que estar recorriendo distancia, sprintando cuando hayamos hecho un contrato de estos, ¿no? Simplemente pues tendremos que estar sprintando, ¿no? Con el contrato activo. Eso sí, si no le habéis dado el contrato pues esta misión no os va a contar, ¿no? Creo que son más o menos unos 1500 metros, ¿vale? Los que tenemos que estar recorriendo a pie, ¿no? Sprintando. Bueno, pasaríamos ya a la siguiente misión. Inflige daño a un jugador enemigo antes de sufrir daño en partidas distintas. Una misión muy facilita que la podéis hacer incluso en refera de equipos. Simplemente tenemos que infligir uno de daño o básicamente daño antes de recibir daño nosotros. Así que es importante que en el inicio de la partida pues os aseguréis de que nadie os toque y vosotros ser los primeros en quitar un poquito de vida, ¿no? Pues esto lo tendréis que hacer en tres partidas distintas. Pasamos a la siguiente misión. Inflige daño a jugadores con el Kamehameha. Nos pide infligir un total de 300 de daño. Obviamente esto lo podemos hacer en varias partidas distintas. Pero la verdad es que si conseguís darle a un oponente con el Kamehameha, la verdad es que le vais a quitar un porrón de vida. Yo he llegado a quitar creo que 150, 180, incluso que 200. Os recomiendo que si os cuesta utilizarlo porque la verdad es que tiene bastante tiempo de recarga, o sea, tiempo de carga, perdonadme, para lanzar el Kamehameha. Ahora utilicéis la nube voladora y cuando estéis en lo más alto pues utilicéis, activéis el Kamehameha que de esta forma pues la verdad que los enemigos lo tienen un poquito más difícil para eliminaros, ¿no? Pues nada, esto pues como os digo 300 de daño y ya tendríamos la misión completada y pasaríamos ya a la última misión que tiene dos fases. La primera fase gana un duelo. Pues otra vez gente, tendremos que irnos en los contratos y ahora sí, después de activar un contrato, pues tendremos que completarlo. Ya sea nosotros mismos, o sea, eliminando al oponente que nos ha tocado porque en esta ocasión estos contratos no son como los anteriores, sino que, pues bueno, vamos a retarnos, ¿no? Y como veis, pues el círculo es diferente, es bastante pequeñito y es rojo, así que tenéis que estar atentos porque puede ser que os salga en la otra punta y tenéis que ir a buscarlo, ¿no? Pues el caso es que para completar esta misión pues tenemos que ganar este duelo, ¿no? De poder, simplemente pues eliminando al oponente que nos ha tocado en estos nuevos contratos. Al hacerlo una vez ya tendríamos esta misión completada y ahora nos saldría la segunda fase de esta misma misión que es exactamente lo mismo. Gana un duelo, pero en esta ocasión lo tendremos que hacer un total de tres veces. Esto lo podéis hacer en una misma partida, o sea, vais a por el primer contrato, ¿no? Contratáis a una persona, os retáis a un duelo, salís victoriosos, lo elimináis y luego podéis ir a otro contrato, ¿no? A otro tablón y ir a por otro duelo. Esto pues lo podéis hacer muchas veces, ¿no? Siempre y cuando tengáis localizados los contratos o deis con ellos. Bueno, el caso es que también lo podéis hacer en varias partidas distintas. Son un total de tres duelos que tenemos que ganar y también lo pueden, o sea, pueden eliminar a nuestro oponente cualquier otra persona, ¿no? Así que esta sería también otra forma de completar esta misión. Y al hacerlo ya pues ya nos darían la recompensa final que es la mochila de Radar Dragón. Al menos para esta parte de estas misiones que, como ya os he dicho, mañana mismo ya aparecerá otra misión. Y pasado mañana otra, así hasta dentro de cuatro días o cinco. Así que ya pronto os traeré la guía completa y cada día a partir de mañana pues ya los desafíos por separados. Bueno amigos, un saludito, gracias por vuestro apoyo. Espero que os haya gustado este vídeo, esta guía y que os haya servido de ayuda. Desea así dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal, compartir el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao! ¡Gracias! Gracias.